A continuación, invitamos entonces a la actual presidenta del Consejo Municipal, señora María José Ferrero, y al intendente reelecto, doctor Gonzalo Tocelli, a realizar la jura correspondiente. Señor Gonzalo Roberto Zeferino Tocelli, jura por Dios y la patria, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que Dios y la patria se lo demanden. Aprovechamos entonces la presencia del intendente municipal, procederemos a realizar la jura de los miembros del nuevo Gabinete del Ejecutivo Municipal. Invitamos a continuación al señor Omar Martínez, secretario de Gestión. Señor Omar Ángel Martínez, jura por Dios y la patria, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegido. Pero, sí, juro, si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Invitamos ahora a la señora Marilina Grande a prestar juramento como Secretaria de Desarrollo. Señora Marilina Grande, jura por Dios y la patria, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Procederemos a continuación a la jura de los subsecretarios del Ejecutivo Municipal, y para ello, entonces, invitamos a la señora Fabrina Girard, subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural. Señora Fabrina Girard, jura por la patria y vuestro honor, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que la patria y vuestro honor se lo demanden. Ahora realizará su juramento la subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad, señora Cecilia Gaviani. Señora María Cecilia Gaviani, jura por Dios, la patria, su honor y su familia, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que la patria y vuestro honor se lo demanden. A continuación realizará su juramento el subsecretario del subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, el señor Pablo Guiano. Señor Pablo Guiano, jura por Dios y la patria, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Invitamos a la subsecretaria de Hacienda y Finanzas, señora Andrea Borkowski, a que realice su juramento. Señora Andrea Borkowski, jura por Dios y la patria, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Gracias. Gracias. Por último, invitamos a la subsecretaria de Producción y Cooperativismo, señora Carolina Prados. Señora Carolina Prados, ¿jura por Dios y la patria respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas, y desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido elegida? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. De esta manera, finaliza el juramento de secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Municipal, pero a su vez también le damos a conocer a ustedes el gabinete que estará conformado por la Coordinadora de Cultura y Promoción Territorial, Romina Girard, Coordinador de Ciencia y Tecnología, Guillermo Hércole, Coordinador de Promoción de Derechos, Flavio González, Coordinador de Asesoría Jurídica, Marcelo Smith, Coordinador de la Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial, Daniel Bernini, Coordinadora de Proyectos, Agostina Gasser, Coordinadora Ejecutiva, Vanessa Escovio, Directora de Comunicación Institucional, Solana Vergese, Director de Modernización, Osvaldo Somaglia, Responsable Operativo de Seguridad, Gustavo Quiroga. Un aplauso también para ellos que conformarán este gabinete municipal bajo el periodo 2019-2023.